Bienvenido a nuestra sesión de video marketing donde hablamos sobre una forma comprobada de vender y comprar bienes raíces comerciales. Mi nombre es Loida y les agradezco su visita. Si no se ha suscrito, hágalo para no perderse ninguno de nuestros útiles consejos. En este video, cubrimos qué es el video marketing y su importancia en las ventas de bienes raíces comerciales, cómo el video ayuda a vender y cómo encontrar clientes, razones por las cuales los videos son populares, qué videos deben hacer los agentes inmobiliarios y cómo hacerlos exitosos, porque usar videos en bienes raíces y el porcentaje de agentes inmobiliarios que los usan actualmente, cuánto tiempo debe durar un video, qué tan efectivos son estos videos, cómo hacer crecer su programa de comunicaciones de marketing de video de bienes raíces comerciales y pasos para crear un programa Track or Success. El video marketing es una parte importante del marketing digital. Es una poderosa herramienta para que las firmas y agentes de bienes raíces comerciales promocionen sus propiedades y las hagan destacar. También es eficaz para hacer correr la voz acerca de las propiedades comerciales mediante el uso de recorridos en video, cambios de precios de listados y para obtener comentarios de compradores o vendedores potenciales. Los videos juegan un papel esencial en el sentido de que les dan a los inversionistas una idea de cómo se ve la propiedad antes de que la vean en persona, lo que les facilita tomar una decisión cuando se imaginan a sí mismos como dueños de la propiedad. Los videos, cuando se hacen correctamente, pueden atraer a más espectadores y hacer que la propiedad comercial sea más memorable en la mente de todos los espectadores. Los videos de bienes raíces comerciales son populares porque brindan resultados sorprendentes. Son más atractivas que las simples fotografías y se pueden utilizar como en los anuncios. Los videos se pueden usar en orientaciones y para mostrar la propiedad en detalle. Facilitan a las personas que no pueden visitar la propiedad en persona. Los videos ayudan a los espectadores a visualizar cómo sería vivir en ese espacio. Son una excelente manera de exhibir una propiedad y ayudar a los compradores potenciales a verla en su mente. Los videos ayudan a los espectadores a ver el interior de una propiedad junto con sus aspectos destacados y características. Otras razones incluyen el recorrido virtual de la propiedad para los inversores que no pueden visitarla en persona. También es más probable que generen interés que las fotos solas, ya que muestran más detalles y ofrecen una idea de cómo sería estar allí en persona. Cree videos que establezcan una visión clara de un objetivo y lo que se debe lograr, ya que esto ayuda a decidir el tipo de contenido que se incluirá. Por ejemplo, si quieren mostrar la propiedad, deben estar presentes toneladas de imágenes. Si el objetivo es llamar la atención de compradores potenciales que estén interesados, se debe incluir mucha información como el tamaño y la ubicación, etc. Para crear un video inmobiliario exitoso, los creadores de videos deben decidir el mensaje que quieren transmitir y transmitirlo. El uso de las imágenes y la voz en off correctas hará que el mensaje sea más claro para los espectadores. Una vez que sepa quién es su público objetivo y qué quiere, su video debe estructurarse de una manera que les facilite la navegación y, por supuesto, les brinde el valor que buscan. Agregar humor y drama ayuda a que cualquier video sea más memorable, compartible y viral. El uso de videos en bienes raíces es para ayudar a mostrar la propiedad a los inversores. Esta es una forma más atractiva e interactiva de mostrar la propiedad. El video tiene la capacidad de mostrar características que pueden no ser tan notorias en las imágenes. Así como hay muchos beneficios del uso del video en bienes raíces, también hay inconvenientes. La creación de videos puede llevar mucho tiempo y ser difícil, especialmente si alguien es un novato y nunca filmó nada antes. Otra desventaja es que la creación de videos puede ser costosa y difícil de producir a menos que uno tenga algunas habilidades técnicas o conozca a alguien que esté dispuesto a asumir la tarea. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, alrededor del 85% de los agentes inmobiliarios utilizan videos en sus campañas de marketing. Los videos brindan una oportunidad para la creatividad y la narración de historias que no son posibles solo con fotos. Entonces, si quieres que tus videos tengan éxito, haga que sus videos sean cortos de 60 segundos o menos si está publicitando una lista, pero si es un video informativo, prolongue más de dos minutos. Si tiene poco tiempo, solicite la ayuda de Beacon Films y Manis Digi para sus campañas de marketing. Conozca a su audiencia y cree una estrategia, sepa cuáles son sus objetivos para el video y descubra cómo medirá el éxito. Decide un presupuesto mensual de producción de video. Contrate a un administrador de marketing de contenido para que lo ayude con la estrategia de marketing de contenido. Al crear contenido para el programa Track Your Success, decida cuántos videos se realizarán, la duración y el formato, animados o de acción en vivo. Y decida con qué frecuencia se publicarán los videos junto con los mejores días y horas de carga. Gracias y nos vemos en el próximo video donde hablamos sobre Fintech y cómo está cambiando el sector inmobiliario.